Hola, ¿qué tal amigos de este programa especial? Tu conexión aquí ahora. Yo soy Brian Bray. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Y quiero contarles que estoy muy feliz porque hoy nuestra invitada especial estará con nosotros acá en casa en OVM Radio y OVM TV. Y vamos a compartir hoy con la salmista. Ella es Luciana Chávez, que está en nuestros estudios. Gracias por estar acá. Qué alegría. Me siento muy, muy contento porque te tengo acá de frente. Ay, gracias Brian. Para mí también es una bendición poder conocerte. Y siempre escucho OVM Radio. Así que es una bendición poder hoy estar aquí en estos estudios. Gracias de verdad. Para nosotros es un placer recibirte, abrir las puertas de esta que también es tu casa y que podamos compartir un poquito de tu vida y de tu ministerio y de todas las cosas hermosas que Dios está haciendo contigo. Vamos a comenzar por ahí. ¿Quién es Luciana Chávez? ¿Quién es Luciana Chávez? Bueno, somos con mi esposo, pastores en una iglesia en San Martín. Desde Argentina venimos, Buenos Aires, Argentina, una iglesia creciente que se llama Manantial de Bendiciones. El pastor es Alberto Rey, el apóstol Alberto Rey. Y bueno, estamos trabajando desde hace 15 años como pastores en aquel lugar. Fuimos pastores de jóvenes, pastores de la alabanza. Y Luciana Chávez es una persona que ama profundamente a Dios. Te lo resumo de alguna manera. Es una persona que ama profundamente a Dios, que me declaro como una eterna enamorada de Dios y que intento hacer la voluntad de Él cada día de mi vida. Qué bonito de verdad, Luciana, porque nosotros debemos de tener siempre ese primer amor como llaman, vivir enamorado siempre de Dios, de verdad. Y aparte de amar a Dios, yo sé que también amas la música. Y muchísimo, qué lindo ver que Dios te haya llamado para ser parte de este ministerio tan hermoso que es. ¿Qué se siente para ti formar parte? Que Dios te haya llamado para este ministerio de la música y que tú puedas llevar un mensaje tan bonito y positivo a través del canto. Bueno, comencé a cantarle a Dios a partir de los cinco años de edad. Y yo creo que cuando vos me preguntás qué se siente ser parte de este ministerio, yo lo que siento es que cuando uno está enamorado fluyen palabras de amor hacia la persona que uno ama, como tu esposa, mi esposo, mis hijos, tus hijos. Cuando uno está enamorado completamente de Dios, también surgen palabras de amor hacia aquel Dios a quien nosotros amamos. Y bueno, así fue que comencé desde temprana edad a cantar en las iglesias, cantaba en donde sea en la iglesia. Había coro de niños, ahí estaba Luciana. Había coro de ancianos, ahí estaba. Entre los abuelitos estaba Luciana cantando. Es como que yo sentía que a través de la alabanza y de la adoración, yo me sentía más cerca del Dios a quien amo. Y bueno, así comencé. A partir de los cinco años comencé a ser parte de los coros de la iglesia. Y bueno, así Dios me fue llevando. Viste como dice la palabra que el que es fiel en lo poco, después Dios lo posiciona en lo mucho. Y yo creo que cuando uno ama a Dios y hace las cosas por obediencia a Él y por amor, a Él después Dios te va llevando, sin darte cuenta, te va haciendo crecer. Y bueno, así me involucré en la música. Tocando instrumentos, mucho tiempo toqué la guitarra, iba a iglesias que quizás quedaban en pueblos lejanos, allá en Argentina, en iglesias pequeñitas que estaban en lugares que quizás había necesidad. Y yo iba con mi guitarrita, iba y cantaba. Y lo lindo es ver que la presencia de Dios desciende cuando uno le adora y le alaba de corazón. Amén. Y así comenzó Luciana en la música. Guau, qué hermoso, Luciana, que compartas ese testimonio con cada uno de nosotros. Y sobre todo, hablando del tiempo y de los años, has sabido esperar en Dios, Luciana. Luciana, algo que actualmente creo que es un mensaje que debemos de llevar a la juventud. Las cosas no llegan tan fácil ni tampoco tan rápido. Hubo un proceso en ti, Luciana, y ahí hubo que esperar, ¿cierto? Sí, sí, tal cual. Hubo un proceso. Dios me habló desde muy pequeña que Él quería que yo esté sirviendo de esta manera. Y Dios me hablaba siempre de producciones, de discos. Y mi primer disco llegó cuando yo tenía 30 años. Y Dios me había hablado de producciones a los 12 años. Guau. Y yo me acuerdo que cuando Dios abrió la puerta para que grabe mi primera producción, que se llamó Conquista, mi primera producción a los 30, yo decía, Señor, ¿por qué tanto, por qué esperar tanto tiempo? Yo ya pensaba que me iba a dedicar a predicar la palabra, a hacer otras cosas en la iglesia, a liderar, a trabajar con chicos, con los jóvenes. Pensé que ya lo de la música había quedado, lo de las producciones había quedado a un costado. Y sin embargo, Dios me hizo sentir que cuando muchas mujeres piensan que su vida quizás ya está resuelta, pues yo pensaba, Señor, a los 30 años, cuando yo ya tenía uno de los nenes, digo, Señor, ya a los 30 años, con un hijo, con una familia, con un ministerio, ¿cómo voy a hacer, Señor, si se abren puertas y vamos a tener que viajar? Y él me decía, cuando muchos sueltan los sueños, cuando muchas mujeres están lavando los platos en su casa y sueltan los sueños que yo les di, vos vas a comenzar tus sueños. Y vas a ser de ejemplo para muchas mujeres que quizás están en su casa tristes pensando de que mi plan con ellas terminó. Te lo digo y me emociona, porque yo sé que es así. Cuando muchas mujeres quizás están pensando en que su vida se resume a las cuatro paredes de su hogar, Dios les dice, no, yo tengo más, tengo más propósito para ustedes. Y bueno, a los 30 años fue mi primera producción y de ahí, bueno, hoy ya tengo grabados tres discos con la participación de René González en uno de ellos y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel y muy bueno contigo, de verdad, Luciana. Vamos a estar hablando también de esa canción y de todo lo que el Señor ha hecho contigo en tu vida. Hablaste de eso, de esperar en el tiempo de Dios. ¿Hubo en algún momento en el que dijiste, Luciana, ya, esto yo siento que no va a suceder? Sí, hubo momentos así. Hubo momentos en el que yo le planteaba a Dios, Señor, quizás no es conmigo, quizás yo te entendí mal y quizás es con mis hijos, quizás es con mis hijos. Señor, decímelo, mostrámelo y para no seguir con las fuerzas en algo que quizás no es para mí y es para mi descendencia, así se lo planteé. Recuerdo, mira, puntualmente, cómo es Dios que hasta escucha los suspiros de nuestro corazón. Estábamos en un evento en Argentina, en un recital de una banda, de música cristiana, obviamente, y me acuerdo que yo lo veía cantar al hermano que estaba ahí dirigiendo y mientras él cantaba, yo pensaba, Señor, esto mismo que te decía, Señor, quizás yo me equivoqué y esto no es para mí, esto es para mis hijos. Todo por dentro es lo que yo estaba pensando. Y oraba y me acuerdo que se me caían las lágrimas, estaban cantando una canción que era una alabanza, una canción de las rápidas y yo estaba llorando. Y recuerdo que cuando termina el evento, unos amigos conocidos nos llevan hacia el lugar donde estaba la banda esta y el artista, el vocalista de la banda, y él se acerca hacia donde yo estaba y me dice que tenía una palabra de Dios, que él tenía una palabra de Dios para mí. ¡Wow! Y comienza a orar por mí y me dice, lo que vos le dijiste al Señor que era para tus hijos, él te dice, no es para tus hijos. Tus hijos van a alcanzar otros desafíos, pero las canciones que tenés escritas en ese cuaderno, nadie sabía que yo tenía un cuaderno lleno de canciones. Las canciones que tenés escritas en ese cuaderno no son para que las canten tus hijos, son para que las cantes vos. ¡Wow! Y ahí es cuando dije, Señor, no quiero dudar más y voy a avanzar hacia lo que vos me venís mostrando desde hace tanto tiempo. ¡Wow! ¡Qué bonito es Dios! Y de qué manera tan directa, así, habla contigo, habla con sus hijos y siempre nos comunica las cosas, de verdad. Estamos agradecidos tanto de Dios y de las maravillas que hace en nuestras vidas. Pasaste por ese proceso y gracias al Señor ya entraste a la música, que has podido desarrollarte como una artista que representa el reino de Cristo. Y quiero que me hables específicamente de una canción que se llama Sucederá, porque sí sucedió en tu vida. Sucederá, sí. Esa canción son clamores de fe en realidad. Yo creo que cada canción, y en específico esta, cada canción tiene que ver con procesos que uno pasa por dentro. Y procesos en que uno, viste cuando dice el salmista, bendice alma mía, como que el salmista David le da la orden al alma para que bendiga al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Bueno, Sucederá para mí fue así, fue declarar lo que todavía no estaba viendo, pero que yo tenía la certeza de que se iba a cumplir, no porque a mí se me ocurriera, sino porque Dios lo había determinado, porque Dios lo había hablado, Dios lo había confirmado. Y empezó como una adoración y terminó siendo una alabanza que hace también bailar un poquito. Excelente. Necesitamos eso, buena vibra, buena música y sobre todo bailarlo y con música del reino. ¿Verdad que sí? Estamos viendo ahora, Luciana, ese video líric, qué hermoso quedó donde está cada una de esas palabras que compusiste de esa canción tan bonita. ¿Qué sientes al ver esto así ya materializado? Y es como, yo lo grafico como que es un hijo, que es el embarazo cuando uno sabe que está embarazada y que comienza a pensar en cómo va a ser el bebé, en cómo van a ser sus ojos. Bueno, el proceso de las canciones es más o menos lo mismo y cuando uno llega a ver ya plasmado en música, en video, lo que quizás comenzó siendo escrito aún en servilletas, aún en un papelito chiquitito, porque a veces te llegan las canciones y no tenés dónde escribirlo y buscás lo primero que encontrás para no olvidarte de lo que está viniendo a tu mente y a tu corazón. Y después verlo, ya he hecho un video, ya con una música pegadiza, con una música que es linda, que es amena, te da la emoción de como cuando uno va a tener un hijo. Claro que sí. Y es un niño muy bonito, con ojos preciosos y ya grande y bendecido. De verdad que sí que está muy hermoso este material y nos encanta bastante. Pero yo sé que el Señor ha seguido dándote muchas bendiciones más. Quisiera seguir compartiendo con nosotros cuáles de esas han sido así de impacto para tu vida, Luciana. Bueno, estar aquí en Miami, en los estudios de OVM, es una bendición. Excelente. Es un sueño de Dios cumplido también. Y eso es para la gente que está mirando del otro lado. Es que los sueños de Dios se cumplen. Si nacen en el corazón de Dios, se cumplen. Yo soy una agradecida de Dios porque yo entiendo de que Dios conoce, como decía hace un rato, que Dios escucha hasta los suspiros más profundos de tu corazón. Aún lo que no le decís a las personas que quizás están más cerca tuyo y a más, Dios lo conoce. Dios lo conoce. Y Dios me ha dado mimos, porque yo hablo de esta manera, yo creo que Dios me mima. Yo me siento una mimada de Dios. Durante mi tiempo de preparación en la palabra, cuando estuve cursando un instituto bíblico allí en Argentina, yo hacía mis devocionales personales escuchando a René González, Dani Berrios, y tantos artistas que fueron los que de alguna forma sustentaron lo que es el ministerio de la música. Y de repente ver que Dios me mimó dándome la posibilidad de poder grabar con ellos, de poder participar en eventos juntos con ellos. Yo siento que ellos son grandes en lo que es la música cristiana. Gente que no solamente tiene música linda, sino que tiene mensaje en esa música. Porque eso es algo que hoy quizás está escaseando. Que hay muchos artistas que tienen música agradable, música que quizás es pegadiza, pero no tienen contenido en la música. Entonces Dios me mimó y me dio el privilegio de poder cantar con esta gente de este calibre de músicos, que tienen música de la buena, música de la buena, y que tienen aparte mensaje, verdadero mensaje de Dios. Así que Dios me sorprendió de muchas maneras. Estando acá, participando con ellos del video, bueno, tenemos un video también con René González. Dios es bueno. Claro que sí. Y seguirás siendo bueno con nosotros, porque el Señor sabe cuáles son tus planes y cuáles son tus deseos. Y hablando de eso, claro, con René González grabaste una canción. ¿Cómo fue eso? Bueno, tengo muchas preguntas. ¿Cómo se dio ese acercamiento? ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo se desarrolló ese video y esa colaboración? Bueno, René González venía predicando, venía cantando y haciendo presentaciones varias veces en el ministerio donde nosotros somos pastores, en Manantial de Bendiciones. Y, bueno, se dio una linda amistad. Bueno, él siempre me daba consejos de cómo deben ser las canciones, de cómo manejarnos en lo que es la música cristiana. Y, bueno, hasta que en un momento nos animamos junto con mi esposo y le preguntamos si había la posibilidad de que él pudiera cantar conmigo alguna canción. Y le presenté tres canciones. Y ahí es donde yo veo siempre, siempre veo la mano de Dios. Le presenté tres canciones, pero yo tenía en la cabeza una canción. Sí, una de ellas. Pero yo no quería como ir directamente con esa canción, sino que él tenga la posibilidad de elegir. Pero yo pensaba que había una canción que era bien René González. Sí, porque uno conoce su estilo. Claro. Y, bueno, fui con las tres canciones. Me acuerdo que fue en un almuerzo, que nos juntábamos para charlar. Y, bueno, fui con las tres canciones. Y cuando empiezo a escuchar René las canciones, empiezo a escuchar la segunda fue, yo le creo, y me dijo, no escucho más. Es esta la canción que... Y es la canción que yo sentía que era para él. Así que hasta en eso Dios me hizo un regalo. ¡Guau! Dios es hermoso y estamos viendo ahora mismo el material también audiovisual de esa canción con René. ¡Guau! Un sueño logrado. Sí, sí. ¡Qué bonito es Dios! ¿Dónde se grabó? Se grabó en los estudios de Diego Torres, allí en Argentina. Romaphonic se llama el estudio. Es uno de los mejores estudios de allá de Argentina. Los músicos, bueno, uno de los que aparece en el video son los guitarristas de Diego Torres, que es un cantante argentino muy conocido. ¡Claro! Y, bueno, sí, la verdad fue una bendición. Está tocando la guitarra Gustavo Sciola, también un guitarrista muy conocido allí en Argentina. Y, obviamente, la participación de René González. De verdad, qué bonito es Dios que haya puesto este equipo también de grandes para que puedan ser parte de esta bendición que el Señor te ha regalado. Y que con ella también sigue bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Queridos amigos, estamos compartiendo acá en este tu programa, tu conexión aquí y ahora con la salmista Luciana Chávez. Quien con su voz, y ya ustedes la están escuchando, está llevando el mensaje de salvación de nuestro Dios. Tú que recién te conectas, es momento también de que compartas esta entrevista, porque puede ser y será así de bendición para todas las personas que puedan alcanzar a verlas. Así que también quiero decirte que te unas a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook como OVMRadio. Así también en nuestro website. Es www.ovmradio.com. Vayan allá, suscríbanse y síganos, porque tenemos muchas sorpresas importantes para ustedes. Seguimos con la entrevista con nuestra invitada especial que tenemos acá. Yo estoy muy feliz porque ya me tocó tener acá en el estudio a alguien para entrevistar. Siempre las entrevistas se han hecho de manera digital por el tema que ya todos sabemos. Pero qué bueno tenerte acá presente. ¿Has tenido alguna experiencia espiritual que quisieras contarnos? ¿Experiencias espirituales? Un encuentro así que Dios diga, esto es para Luciana. Quiero que Luciana vea esto. Mira, tengo muchas, muchas. Pero yo creo que nuestra relación con Dios tiene que ser constante. Y uno tiene que habituarse a vivir, como decía siempre Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Experiencias con Dios tengo siempre, porque ya te digo, soy una persona que continuamente estoy hablando con Dios. No solamente en oración, en la forma normal de orar, que quizás es arrodillarse, sino que continuamente vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo hablo con Dios en mis pensamientos. Y lo que yo siento siempre es que Dios, como te decía hace un rato, que Dios escucha los deseos de nuestro corazón. Y cuando uno está dispuesto a agradarle, cuando uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios también está dispuesto a cumplir con los deseos que uno tiene en el corazón. Entonces, mira, hace poco te cuento una situación que nos pasó en el mes de marzo, cuando mi esposo estuvo viajando acá, que estuvo acá en Miami. Yo me quedé en casa con los chicos, me tocó quedarme en casa con los chicos. Y me acuerdo una noche, estábamos durmiendo con los nenes y de repente mi nene más chiquitito empezó a tener movimientos extraños mientras dormía. Como el papá no estaba, nosotros estábamos durmiendo los tres en la cama matrimonial, yo con los dos nenes. Y me acuerdo que el nene empezó a tener movimientos extraños, yo pensando que él estaba durmiendo y que quizás estaba soñando. Me acuerdo que le toqué la piernita y le dije, papi, quédate tranquilo, estamos durmiendo. Y cuando yo toco su pierna, él empieza a sacudirse. Bueno, la cuestión, resumiendo, es que él estaba teniendo convulsiones. Durante la noche empezó, se subió la fiebre, hasta ese momento no sabíamos por qué, pero subió la fiebre de él, estaba con 42 grados de fiebre y empezó a convulsionar. El día anterior había estado todo normal, él no tenía ningún problema, nada de salud, pero a la noche empezó a convulsionar y llegó un momento en que yo no lo podíamos hacer volver en sí. Me acuerdo, recuerdo tratar de agarrarlo, él tiene 11 años y ya es bastante grandecito. No lo podía sostener de la fuerza de las convulsiones que estaba sufriendo. Bueno, la cuestión es que vinieron gente de la iglesia, porque el papá estaba acá de viaje, nos llevaron al hospital y cuando llegué al hospital, por la convulsión del nene, bueno, él llegó en un momento en que estuvo inconsciente, luego de la convulsión tuvo un momento de inconsciencia. Los médicos lo tuvieron que entrar a un lugar para tratar de hacerlo volver en sí. Y yo nunca hubiese pensado que cuando él iba a salir de esa habitación donde estaba rodeado de médicos, iba a salir inducido al coma. ¡Wow! Fue algo difícil, entubado, porque en medio de toda esa situación había sufrido un paro cardiorrespiratorio, entonces tuvieron que ponerle la mascarilla y dormirlo. Todo esto fue ahora en marzo. ¡Wow! Sí. Y imagínate, yo me fui a acostar con un nene sano, un nene totalmente vital, y de repente, de un momento para el otro, en la madrugada, que sufra algo así y no saber por qué, irte a dormir con un niño que estaba completamente sano y a la mañana encontrarte con un niño que está entubado, inducido a un coma, y eso fue difícil para mí, fue difícil para mí. Pero recuerdo que en el momento más difícil, cuando los médicos me decían que no encontraban el porqué de esa situación, y yo lo veía ahí postrado en la camita, lleno de cables por todos lados, en las piernas, en los brazos, en su carita, en la cabeza, porque querían descartar que sea algo neurológico. Imagínate verlo a tu nene dormido y de ahí verlo en esa situación en el hospital. Y me acuerdo que cuando los médicos vinieron a la noche después de esto a decirme que no encontraban qué era lo que había causado todo eso en su cuerpito, yo estaba llorando en la terapia intensiva, y venían cada una de las canciones que había escrito en mis tiempos con Dios, venían a mi mente. Y me acuerdo que decía, Señor, yo canto sucederá y mirá lo que me está pasando, lo que estoy atravesando. Señor, cantamos en camino de milagros estoy, y hoy me toca estar pasando por esta situación. Y Dios me decía que yo tenía que, que con la alabanza y con la adoración iba a ganar esa pelea. Y me acuerdo que esa noche, esa noche se sentía una presión fuerte en el hospital, en la sala de hospital, en la terapia intensiva. Y recuerdo buscar un lugar en la clínica donde yo pudiera poner música y orar y hablar con Dios. Y bueno, así fue que busqué un rinconcito del hospital, y en el rinconcito ese del hospital yo me arrodillé, me veía la gente, no me importaba que me viera la gente, yo me arrodillé ahí, me puse a orar. Y me acuerdo que cuando me quise dar cuenta, ya había pasado toda, había pasado muchísimas horas y yo estaba ahí llorando, llorando en la presencia de Dios. Y en un momento sentí que Dios me dijo, ya está. ¡Wow! ¡Amén! En un momento yo sentí que Dios me dijo, ya está. Y cuando Dios me dijo así, sentí paz en el corazón y volví hacia la terapia intensiva con mi hijo a declarar lo que Dios ya me había dicho en la intimidad. Confirmado de que ya estaba. Sí. ¡Wow! ¡Impresionante! Lo cuentas y sabemos que es muy diferente a vivirlo. Sí. En carne, esa situación de ver un hijo en ese estado. Agradecemos de que hayas compartido ese testimonio con nosotros porque sabemos que Dios ha derramado una gracia tan especial en ti y en tu familia y eso lo vemos, lo percibimos. Se nota y yo sé, estoy seguro de que el Señor va a seguir bendiciendo tu vida y tu familia de una manera grande, inmensa y sobrenatural. Porque se lo merecen y el Señor sabe que han sido muy fiel con Él. Gracias, Brian. Yo te agradezco que hayas compartido ese testimonio con la audiencia y también con nosotros porque también hay muchas personas que nos están viendo y pueden estar pasando por situaciones similares, pero les recordamos con esto a dónde y a quién recurrir, que es a nuestro Dios y único Salvador Jesús, que es quien puede hacer cualquier milagro realidad. De verdad, se me quiebra la voz. Es un testimonio hermoso y te lo agradezco muchísimo que lo hayas compartido con nosotros. Gracias, Brian. Mira, para gloria de Dios, a él le habían diagnosticado, para cerrar con el testimonio, le habían diagnosticado meningitis y lo que nos había dicho la doctora es que era una meningitis que dejaba secuelas, secuelas neurológicas que le iban a poder moverse con normalidad. Bueno, hoy mi hijo, Jaciel se llama, está jugando al fútbol de vuelta, no tiene ninguna secuela, comenzó el colegio, porque cuando Dios hace las cosas, las hace completas. Exacto. Esa es la palabra, completas y perfectas. Y qué bueno, y Jaciel, así seguirá. Es un guerrero de Dios y el Señor seguirá fortaleciéndolo. Qué bonito haber compartido contigo hoy. Quiero que le compartas a la audiencia también tus contactos, redes sociales, dónde podemos conseguir y ver más y escuchar tu música. Bueno, me pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, todas las plataformas digitales están ahí los discos, van a encontrar Sucedera, yo le creo con René González, bueno, y todas las canciones de las tres producciones que tengo. En Spotify, en Facebook, Luciana Chávez, Isaac, en YouTube, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, yo estoy suscripta a OVM y me llegan todas las notificaciones. Ustedes se pueden suscribir a Luciana Chávez Isaac y ahí van a saber todas las novedades acerca de las nuevas producciones que vamos a tener, si Dios quiere, en el transcurso de este año. Excelente. Excelente, Luciana. Gracias por estar con nosotros acá. Ha sido un tiempo muy especial, de verdad. El Señor nos ha sorprendido hoy. Teníamos un diálogo programado, pero el Señor es quien hace todo. Y qué bonito poder conocer un poquito más de ti, de tu vida, de tu familia y del ministerio. Estamos muy agradecidos. También agradecidos de ustedes, nuestra audiencia, que siempre están con nosotros ahí presente, disfrutando de todo el contenido que traemos, pero sobre todo también fortaleciendo su fe con cada uno de los testimonios que presentamos, porque lo hacemos con amor y sobre todo para la gloria de Dios. Así que nos vemos en otra emisión de este, su programa especial. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hemos presentado tu programa, tu conexión, aquí y ahora. El próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVN Radio.